Tapito de mi corazón, ¿puedo verte sin la mascarilla? Ahora que ya no estás aquí en el mercado, ¿cómo van los mariachis? ¿Me copias? ¿Cobra, me copias? ¿Cobra? ¿Me copias, Cobra? ¿Cobra está dormido? ¿Te habla de Chacal? Acá tengo un orden de que... Por favor, mándame un grupo de judías para que los guardepanen acá. ¿Cobra? ¿Te ha vuelto mudo, culera? ¿Cómo es? Te regalo mi vida, mi cariño sincero, mi alma, mis sueños y todo lo que quiero. Y no me cansa decir que te amo, le grito al mundo, te amo, te amo. Y mira, mi reina viene acá, con el pancito bajo el brazo va a venir este niñito. ¿Cómo se llama? Tiene nombre también. Si me prometes que le llamas, Juan Carlos. ¡Extasiados! ¡Qué maravillosos! Estamos felices, estamos de regreso, hemos llegado al mercado de surco número 2, cuadra 7 de la avenida Jorge Chávez. La gente lista quiere llevarse billete por montón, como siempre, gracias a Trome. Comenzamos, mi querido José. Un abrazo para todos los muchachos que quieren llevarme a todos lados, pero lo que ellos saben es que su carrera no va a salir. ¡Comenzamos! 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 Los muchachos me reciben con mucho cariño. ¡Gracias! Miren, 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 miren ese abrazo, miren esa apretada, ese señor. Miren, ¿te me quiere levantar? Eso no me lo esperaba. ¿Cómo estás, hermano? Bien, hermano, bien, bien. ¿Tú estás ya trabajando aquí? 30 años. ¡Qué increíble! ¡30 años! ¿Una vida? ¿Y tú, mi hermano? Me lo he comprado. El señor trabaja y el señor compra, pero ustedes son amigos de tiempo, ¿por qué? Porque él es bastante trabajado acá también en el mercado. ¿Tú todavía vienes a comprar aquí? Sí, vamos a comprar, pero ya es tiempo menos. Permítame un segundo que el señor... Ahí está, gracias, papacito. Vengan por aquí, papito de mi corazón. ¿Puedo verte sin la mascarilla? Ahora que ya no estás aquí en el mercado, ¿cómo van los mariachis? Ahora no tienes el grupo, pero si te veo con él. Papito, yo... Se acabó el contrato. Tito Mauricio, oye, ese es Tito Mauricio. Tito Mauricio, oye, papito, gracias de verdad por tu buena onda, hermano lindo. Igual manera, gracias. Gracias al diario Trome, el diario papá. Hoy yo vengo regalón. Así que para ti, papito, Tito Mauricio, para esa afeitada, sí. Hoy tú eres el objetivo. Y para usted, su vento, papito. Gracias, hermano, te quiero mucho. Igual manera, hermano. Gracias a ti, mamá. Gracias, bendiciones, bendiciones. ¿Y tú, papito, qué quieres decirle a Trome? Que por esos 20, si te doy 40, te afeitamos ahorita. ¿Qué? No. No. Papito, te doy 40 y sácame la máquina de afeitar. No. No, no, no. Por favor, ese es su sello de mi amigo Charles Bronson. De surco. Un abrazo para Fernando Cuco, con todo mi cariño. Sé que está de cumpleaños. Igual tu saludo para la pura, no va a salir. Señoras y señores, nos encontramos con el que será mi futuro presidente. No te lo puedo creer. No, no es el presidente todavía. No, no soy el presidente de la institución. Soy el vicepresidente de la institución. No, no tanto en la junta directiva. Tiene que ser con sus ojos que quiere que de una vez le pase algo al presidente para que usted pueda acogerlo. ¿Por qué no? ¿Usted creo que quiere que el señor presidente se tuerza el pie para que usted pueda ser presidente? ¿Por qué no? El señor aquí me dice que trabaja toda una vida. No, no. ¿Cuánto tiempo ya, papito? Pues sí, que está empezando esta semana. No podemos entrevistarte porque necesitamos que se entreviste. Luisito, digámosme, ¿tú estás para que te cuiden? ¿O para que cuides? Porque yo digo por el amor y el cariño. Luisito está enamorado, tiene su esposa. O sea, por eso me refiero. ¿Por qué traes el DNI de Edith? ¿Por qué lo traes esto acá? No, esto es un documento que se han extraviado acá. Increíble. A que quede claro, porque Guachano me dice que hace que tantos DNIs. No, el señor, si se extravían, él los guarda y él los tiene. ¿El de acá funciona o no funciona? Sí. A ver, vamos a hacer. En este momento vas a decirle a tu compañero que estás con ordenique y que haya cuidado porque quienes lo rodean están pelando papas. Ay, mira cómo eres. Me copia, me copia. Cobra. Me copia, Cobra. Cobra está dormido. Se habla de Chacal, acá tengo un ordenique. Y por favor mándame un grupo de seguridad para que los guardenpan acá. Cobra, ¿te ha vuelto mudo o culera como es? Yo la verdad que lo quiero mucho. Cobra se fue, pero desde... Tres tigres. Tres tigres van a ir, Dios mío. Oye, hay Cobra, tigre, culera. Papito de mi corazón. Con todo el cariño del mundo. Gracias a todos. Venta, le quita para mi papito lindo de mi corazón. Luis Torres, famoso como el Chacal. Las chicas, estas dos muchachas guapísimas, emprendedoras, trabajadoras que no paran de reírse. Oye, chicas, qué chambeadoras ustedes. No te lo puedo creer. A eso sí. ¿De qué hora están chambeando? A las ocho de la mañana. A las ocho de la mañana. ¿Y qué tal está la venta? Sí, está bueno. Por la compra de tu Ayunomix, te llevas tus tuppers gratis. ¡Tapi! Qué lindo. Ellas venden sus productos y el tupper viene gratis. ¿Y qué más venden? Ah, no, pero veo por aquí que venden más cositas. ¿Qué más? Es lo mismo. Es un tupper. Yo que quería darles un poquito de más cosas para que hable. Es la misma vaina. Es la misma vaina. No vestimos otra vaina. Y mira, mi reina viene acá. Con el pancito bajo el brazo va a venir este nito. ¿Cómo se llama? Todavía tiene nombre también. No te lo sabe. Si me prometes que le llamas Juan Carlos. Ni por billete lo quiero hacer. Si tú le pones Juan Carlos, tú recibes 20 soles. No seas ridículo. Me parece muy bien. Si le pones Juan Carlos Orderique, te doy 40. Mentira. Ok, mejor. Entonces el niño a partir de ahora se llama... Juan Carlos Orderique. Para ti, mi reina preciosa, vende y te ha encantado. Para mi reina, que no haya puesto nada. Su reina. Se une Piura y Chiclayo. Chiclayo por mi padre, el señor José, la señora Blanca. Y Piura... Elisa. Elisa. Ahí está. Elisita. Ella está afanando al señor que vende la... Maravillosa. La jugada. Elisa reconoce que al señor un poco que cuando está acá, baila. Está poniéndote que le baila. Su buena cumbia y el señor al menos se le mueve algo. Claro. ¿Qué canción le dedicas al señor cuando te vienes para acá, mi hermosa? Te regalo mi vida, mi cariño sincero. Mi alma, mis sueños y todo lo que quiero. Y no me cansa decir que te amo. Le grito al mundo, te amo, te amo. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Qué bonito! ¡Un aplauso! Gracias a Trome, el diario papá se lleva 20 y 40 soles. ¡Un aplauso para ella! Y no solo eso, también tomate. Papito lindo, mamita de mi corazón, el diario Trome, los invita a registrarse al Club Trome, escaneando el QR que se muestra en pantalla. Súmate a la familia Más Trome para gozar de todos los beneficios que tenemos preparados para ti. ¡Me encanta! Corta, corta, corta. Chicas, ya, pero están bien aburridas, un poquito más, un poquito más de ganas, ya. Claro, ya, aburrido. Bienvenido a Trome, ya. ¡Dátelo, buenas tardes! ¡Tres, dos, uno, pa! ¡Tromé, trome, bienvenido! Ahí está, bueno, no se puede hacer más. Bienvenidas al reencuentro de Pandora aquí en el Mercado de Surco, el número 2, cuadra 7 de Jorge Chávez. ¿Cómo te llaman? Adriana. Adriana, aquí estamos con... Arián. Aquí estamos con... Rosario. Ellas se pueden llevar 100 soles, 50 soles y premio sorpresa gracias a... ¡Granay Yorterite! ¡Qué lindo aplauso! ¡Muy bien! Esta plata no sale de mí, pero igual me quiero tirar. A ver, mi reina, ríjala. A la Jan, a la Jan, ¿qué? ¡Po! Muy bien. Tú eres tercera, Adrián, ponte tú por acá. A la Jan, a la Jan, ¿qué? ¡Po! Tú eres primera, mi amiga Adriana segunda. ¡Listo! Elige un sobre del 1 al 4. Muy bien, elige el 2. Queda, pégalo, pégalo, pégalo. Pégalo a ti. ¡Ajá! ¿Qué número, mi corazón? ¿Qué número? El 4. Perdón, perdón, ¿cómo lo sacaste? ¿Cómo? Excelente. ¿Quieres que te ayude o quiere no? Ya, ayudo. Muy bien. No está ni en el 5 ni en el 6. Y a la Jan, el 3. Pégalo, por favor. Pégalo, pégalo. Antes de continuar con el juego, quiero saludar a esta hermosa gente que está con nosotros. ¡Haito! ¡Un aplauso para toda la gente! ¡Gracias! Ellos han paralizado sus compras. Tú tienes el 2. Yo tengo el 1. Te lo cambio mi corazón. Así no vas de gran. ¿Qué dices? No, todavía no. ¿Todavía no? ¿Segura? Te lo cambio mi corazón de gran. ¿Y a qué? Sí. ¿No me das nada? No te doy nada. A la 1. A las 2. Me quedo con mi sobre. Se queda con su sobre, mi reina. ¿Qué dices? A la 1, a las 2 o a las 3. Ya. Listo. Ella me lo cambió. Ahí está. Ella confía en mí. No es como las otras que piensan que... Te doy 20 soles. Dame tu 2. Te doy 20 soles. Cámbiamelo. Yo te lo compro. Te doy los 20... Acá tengo los 20 soles. Mira. Acá está. Mira. Acá están los 20 soles. Asegúrate porque los otros premios sorpresas no tienen efectivo. Ojo, ¿ah? Por si acaso. Mírame los ojos. ¿Confías en mí? No. Qué bien. Entonces, ¿acéptalo? 20 soles no. Qué mal. Te doy 40. Ahorita te llevas el premio de la cama a los 40 atrás. No te lo puedo creer. ¿Qué dice la gente? Que no. Que no. Que sí. El señor dice que sí. Claro, como él lo va a ganar. Sí, que no. Mi reina, te doy 20 soles. Te cambio. ¿Qué dices? No, muy poquito. Listo. Entonces, vamos a ver qué es lo que tiene. A ver, a ver, a ver. La hija, ella no quiso cambiar. ¿Qué ella tiene? Ella se lleva un premio sorpresa. Se lleva su azúcar. Te doy 20. Cámbialo. Tú tenías este. Ahora te estoy dando 20, pero que me lo cambies. A la una. A las dos. ¿Qué dice la señora? Cámbialo. No seas onza. Dice, vamos a darle. ¿Qué dices? ¿Lo cambias o no? Ya regresa mi nombre. Regresa su suerte. ¿No lo cambios? Sí, sí. A ver, a ver. ¿Qué pasó? Vamos a ver qué es lo que tienes, hermosa. Sí, vamos a ver. La gente, la señora, le dijo no lo cambies, no lo cambies. Por acá dijeron sí, que lo cambies, que lo cambies, que se fríe. No. Gracias a Trome, el diario papá se lo dije que lo cambiara. Pero la gente decía que no, que no, que no. Y te dieron la buena suerte porque te lleva 50 soles. Miren, la señora bien tenía razón, lo máximo. Ahora están esperando. 50, un aplauso para ella. Ahora, veremos si la pequeña Lulú. Ay, mira cómo eres. Yo que tú, pequeña Lulú, confío en ellos. Porque ellos lo han dicho bien, la señora, mi reina, ahí también. A ver, ¿lo cambias o no? Te doy 20 soles, cambias. Te doy 40 soles, cambias. Me muero. Mira, 60 soles. ¿Qué dice mi reina? Que sí. Que sí. ¿Tú qué dices? No, tú qué dices mi reina. Sí. 60 soles, cambia lo del otro. Es un premio sorpresa también. 60 soles. ¿Qué dices? A la una. A la dos. 60 soles a las dos. Increíble, increíble. ¿Qué dice la gente? Cambie. A ver, el señor que puede ser su último juego. Papito. Papito. Mentira, papacito. ¿Qué le dice? Que no lo cambie. No lo cambie. Dice que no lo cambie. ¿Qué dice mi reina? No lo cambie. 80 soles a la una. 80 soles a las dos. ¿Qué dices? Ya, te lo cambie. Ya, te lo cambie. Es mío, es mío, es mío. Ya lo que nada. Ok, el número dos es de ella, ¿no es cierto? No te lo cambie, te lo compré por 80 soles. Ok, muy bien. Vamos a ver. No, está bien. Y ella tenía en el sobre número dos 100 soles. ¡No! Así, así es. Así es el juego. ¿Cómo me dice mi reina? ¿A nada? Ahí está. La señora dice a nada y ella también vino. Pero nada también se lleva su 20 soles. Ok, ok. Son los últimos 20 que voy a regalar porque ya me quedé... Para ver cómo es, si es cierto o no, si es... ¿Todo bien, mi reina? No, he venido ahorita y digo de qué se... por decir de qué se trata, le pregunté a la señorita. Tranquila, mi corazón. Lo que pasa es que hoy somos del programa porque hoy es sábado con Andrés. Soy Andrés Surtado. ¡Chibolín, ella está! Soy Chibolín. La señora que también no sabe ni quién soy. No, disculpa, Chibolín. Disculpa, disculpa. Te quiero, Chibolín. Disculpa, que yo te he reconocido. ¡Gracias, Chibolín! ¡Gracias, mi reina bella! Ella se lleva gracias al trome, su arrocito para ustedes, más allí. ¡Una plaza para ella! ¡Extasiados con ordenite! Con este hermoso público de Surco, el mercado número 2, en las 7 de Jorge Chávez. Les decimos gracias a todos ustedes. Síganos en nuestras plataformas del diario Trome, el diario papá. ¡Tres horas por el trome! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Labás, Chibolín! ¡Chai!